¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 UMit 6 Para Walter Hernández ¡Hasta la vuelta la suerte! Tiempo de aplausos El Walter que salía Si no Alta at nonprofits sintió un chuzazo En la mano en alto de la sinceridad de Miguel Reiner Me acreditara para decir que se va el Franco Reta mal se va el Chirola De la Eslenia A ver que pasa con esto Lo esta pidiendo Dámelo Lárgalo Lárgalo que es mío Lo engancho y salió de media vuelta y pa'l campo Así comenzaron las novedades El entrevero se armó през La camorra El pingo queda medio suspendido en el aire y lo baja, lo baja y el aplauso, María Liniesta, salió de media vuelta y cachó, se armó la camorra, el pingo viejo ahí está, es mañoso, no lo quiere cebar. Compañero, así está el revés, que era el doy capata de campo, se va, Gabriel Retamal, el hombre de Chipolete, el joven que entró con el sueño de llegar a Jesús María también al campeonato y que hizo una buena tarea. Está todo listo, está todo dispuesto, cruzó el revés que colgó la chelera, está pidiendo Gabriel Retamal, lo enganchó, salió para el campo, lo puso en la paleta, le hace sentir el rigor de la escuela, se colgó arriba el colorado, le metió la crinera, ahí está trabajando, lo pelea, sigue el hombre, se empieza abajo, el tiempo llega. Que valió el pingo viejo, buscando el campo bello que se apagó, lo tocó con la espuela y arrancó, pero lo sacó, lo sacó, lo sacó, lo sacó, lo sacó, dame el aplauso, vámonos, vámonos. Salida del palo, vámonos. Salida del palo, vámonos. Salida del palo, vámonos. ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien!